Le presto dinero a mi mejor amiga, Ninfómana, y me paga con ñacañaca. Y estoy queriendo más y más. Bueno, pues, ¿y acaso qué es lo que se va a hacer? Ay, es que también no hay comido y necesito... Usted sí, come acá nada, pero tome. Acá le voy a ingresar otro, pues. Yo sé que usted de pronto... Coquito, no seas así. Ay, pero es que acaso qué es lo que va a hacer con tanta plata. Ay, necesito más. ¿Necesitas más? Sí. Ay, mejor amiga, pero usted no tiene para pagarme todo eso. Sí, yo tengo con qué pagarte. No, mejor amiga, pero es que usted sabe que... Nadie se va a enterar, solamente a los dos. No, mejor amiga, usted sabe que las amistades se dañan así. ¿Qué pasó? Un zancudo. Sí, aquí hay muchos zancudos. Mejor amiga... Oye, ven acá y tú aquí no tienes abanico, no tienes nada para pagarme. ¿Por qué qué pasó? ¿Tienes calor? Sí. Ay, mejor amiga, usted sabe que las amistades se dañan así. Yo he conocido varios que le presto uno plata y de repente no pagan más. Será. ¿Y usted cómo me va a pagar cuando no tenga plata? Será. Ah, pero en mi caso es lo contrario, yo sí tengo con qué pagarte. Usted sí tiene con qué pagarme segura. Claro. ¿Segura, segura? Claro, pero necesito un poquito más porque sabes que eso no me alcanza. Yo tengo mucho gasto. ¿Usted tiene mucho...? Bueno, está bien. Yo le voy a... Uy, pero ¿usted por qué tiene que ser así? ¿Ah? ¿Usted por qué tiene que ser así? ¿Así con...? ¿Ah? ¿Qué pasó, mejor amiga? Entonces yo le voy a agregar otro para que sean tres... Ay, pero ven acá, no puede ser otro poquito más. Porque tú sabes que una mujer siempre quiere más y más y más y nunca es suficiente. O sea, nunca es suficiente para usted. Oye, ¿y por qué no está tu novio? No, 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 mi novia no está. Mejor amiga. Mi novia no está. Sí, pero... Pero ven acá, si nosotros dijimos... Ay, ¿cómo hacemos? ¿Ah? Ay, 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 discúlpeme. ¿Me puede hacer el favor de pasármela? Ay, ay, lo que pasa es que se me salió de las manos, por favor. Oye, pero eso lo tengo como grandecita. Ay, qué pasa. No, mejor amiga, pero bueno, vamos a hacer algo. Encantada de pagarte toda esa vueltica. Bueno, aquí están los tres, entonces. No, yo quiero más. ¿Más? Bueno, está bien. En estos días fui por allá y traje un billete que a usted le puede gustar. ¿Ah? Va allí y cámbialo. Tome. Sí. ¿Ah? Ay, entonces yo te voy a pagar toda esta platica. Entonces, ¿cuándo me lo va a pagar? Si quieres mañana o ya. No, mañana. No, ya no. Mire cómo... ¿Usted no se da cuenta? Ay, mi amor, amiga, no. Me doy el recito. Le doy el recito, le doy el recito. Ahí debe haber gente. ¿Ah? Ahí debe haber gente. No creo que hay nadie. Ay, no, mi amor, amiga. No, no hay nadie. No, 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 no. No, no, yo no puedo hacer eso. Pero solamente esta vez y ya. Ay. ¿Sí? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? Déjame pagar. No puedo. Gracias.